Tuvimos tres años de relaciones medio... algunos buenos y malos. Los malos eran cuando aparecía la madre, porque ella siempre se interpuso en la relación nuestra, en todo sentido. Entonces, es como que... ¿Marcaba la diferencia social? Sí, sí, siempre. Siempre, por ser morocha, por tener hijos. Nunca se fijó que yo tenía una profesión o estudios hechos, nada, nada de eso. Ella siempre, siempre se interpuso en... no sé si solamente en mis relaciones, pero yo creo que en todas las relaciones que él tuvo, nunca la... Ella nunca lo dejó tener una pareja tranquila, digamos. No lo conocí con la adicción, me enteré al tiempo que yo andaba con él en el primer año, que me comentó que él había estado internado por adicción. ¿Cómo te enterás vos de esta situación que lo tiene él como sospechoso y que finalmente lo encaja en la causa como detenido y presunto autor de la agresión a su propia madre? Porque esas cosas me las hacía acá, eso de sacarles cosas, de sacar unas cosas y venderlas. Entonces yo, cuando vi la noticia, supuso desde un principio que había sido él, porque él acá en los últimos tiempos, o sea, en los últimos días, hasta la boleta del gas me llevó cuando se fue para drogarse. Entonces, si vos no tenías para darle, él se ponía re agresivo. O sea, la plata que vos habías guardado para la boleta. La plata, me llevó plata, me llevó el teléfono de mi hijo y un par de cosas más de acá dentro que para él eran de valor para poder venderlas, para poder drogarse, digamos. Hay una historia de un autosecuestro, ¿qué es eso? Es una causa que tiene José María Pirola por autosecuestro, que quedó él solamente en la causa, que fue algo que está involucrado con la madre. La madre lo encerró en la casa una noche que él estaba trabajando de remis, porque a la madre no le gustaba que él trabajara de remis porque decía que era trabajo de negro. Entonces lo dejó encerrado en la casa y ella se encargó de hacer una nota y la llevó a la comisaría junto con el auto. Y no llevó las pertenencias del remis, que era el de negro y otras cosas más. ¿Eso pasó cuándo? Y ahora un año más o menos. Un año, un año y piquito. ¿Y si hubo una denuncia por violencia de género? ¿Nunca se hizo nada para darle una perimetral a él? Él tenía una perimetral acá y la rompió y la jueza supuestamente dice que yo no tengo pruebas para comprobar que él rompió la perimetral acá en mi casa. O sea que te pedía pruebas a vos. Y las pruebas las tengo en el mismo teléfono. Que él estuvo acá y que él mismo pone que está acá en la puerta de mi casa y que salga afuera. ¿Esa perimetral todavía persistía en estos últimos días? Sí, sí. Yo podría estar en el mismo lugar que la madre hoy en día. Porque yo estoy segura que esa discusión que viene, eso fue una discusión que él había tenido con la madre. Por eso llegó al extremo que llegó. Gracias. 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 Gracias.